Darla de Nueva cuenta aquí contigo, como bien lo dices, ayer abandonaron todos sus hijos y toda su familia en el hospital alrededor de las nueve de la noche y era típico que faltaba una persona en abandonar el hospital y precisamente era Doña Refugio Abarca quien esta última noche la pasó al lado de su esposo con quien estuvo casada por más de seis décadas viviendo sin lugar a duda una historia de amor fantástica al lado del ídolo de México fue ella la única persona que pasó los últimos momentos acompañada al charro de Huentitán sin lugar a duda una noticia que nos consterna a todos, una noticia dolorosa para el mundo del entretenimiento una noticia global que ha acapardado en los últimos momentos, incluso ya es tendencia el charro de Huentitán tras 128 días de estar internado, como bien dices, aquí en el hospital Country 2000 en Jalisco derivado de una caída, pues ya se adelantó medios nacionales e internacionales se encuentran ya rodeando el hospital a la espera de saber qué pasará con los restos mortales del charro de Huentitán se espera que haya una caravana, se espera que salgan en dirección hay dos posibilidades, ya sea su rancho de los tres potrillos o quizá a despedirse por última vez de su gente aún es incierto el rumbo, es una decisión que la familia posiblemente tome en unos minutos más estábamos aquí pendientes, hace alrededor de 15 minutos arribó Vicente Fernández Junior con bajo perfil, pocas personas se dieron cuenta de su ingreso pero él ya está aquí en el hospital, sabemos que viene a arreglar unos documentos los últimos papeles para terminar con lo que fue el internamiento de su padre en este nosocomio Carla, algo que quieras comentar Sí, exactamente, pues solamente muchas manifestaciones de afecto de la comunidad artística a sus hijos Gerardo, a su hijo Alejandro por supuesto quien heredó el escenario y tiene un escenario, llena el escenario de una manera muy similar a la que la llenó su padre, su hijo Gerardo, su hijo Alejandro, su hija Alejandra, su hijo Vicente quien, tú recordarás Luis Alejandro, pues fue secuestrado y por ese momento su padre Vicente Fernández sufrió muchísimo, uno de los momentos de mayor sufrimiento de don Vicente Fernández, ¿verdad? Sin lugar a dudas fue uno de los momentos más dolorosos en el seno de la familia Fernández Abarca Luis Alejandro Ortega, algo más que nos quieras reportar desde el hospital